Hoy es miércoles 12 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Justicia pide el único hijo de Nelly Caro García, quien fue asesinada con arma blanca presuntamente por Jorge Eliezer Caicedo Gómez, quien ingresó hasta su vivienda para robarle el celular. Este hecho que ha causado repudio se registró en el barrio San Martín de Valledupar. Justicia, que la persona que cometió el homicidio, mi mamá, pague todo el daño que le está haciendo a mi mamá, que me quitó a mi madre. Yo soy hijo único y son cosas que uno no les espera. Mi mamá no era una persona joven, 60 años, sin ningún problema de salud, entregada a Dios. Y lo que nunca pensé, yo nunca me imaginé que me iban a llamar para darme una noticia de esta. Que mi mamá falleciera de la manera en que falleció. Me acogieron a puñaladas ahí por quitarle un celular. Que no tiene ningún valor. Entonces son cosas que uno no, todavía no lo comprendo, no lo asimilo. Y ahora, en medio de mi dolor, que de pronto lo va a curar el tiempo, solamente le pido a la justicia, a la divina, que perdone a la persona que cometió ese acto. No sabe el daño que me ha hecho. Hace dos días, un día, atracó a una persona en otro barrio, lo soltaron. La policía lo entregó, supuestamente se lo entregaron a la policía y la policía lo deja en la puerta de una clínica. Y la persona se va como sin nada y mira lo que sucede. Este sujeto, en febrero del presente año, fue capturado por hurtarle una pistola al concejal Guido Castilla, de Valledupar, al interior de su vivienda en el barrio 7 de agosto. Le pregunto al señor Jorge Eliezer Caicedo Gómez si ha entendido los cargos. En caso que no lo haya entendido, por favor, indicar qué parte no ha entendido. Sí, señor, sí, sí los entendí. Caicedo Gómez, quien en las próximas horas será judicializado, presenta tres anotaciones en el sistema penal acusatorio ESPOA. Una por porte ilegal de arma de fuego, tres por hurto y una por violación en habitación ajena. Entonces, habiendo usted entendido los cargos y conociendo sus derechos, por favor, encienda su audio allí, su micrófono me dice si acepta o no los cargos que la fiscalía le ha imputado. Pues, mire, yo acepto los cargos que me están imputando, pero con una condición que, a donde voy a recibir la condena que me van a poner, que no sea ni en la permanente ni sea en la URI. Necesito que me trasladen para la judicial, porque no puedo estar en la permanente. Pero yo acepto los cargos con esas condiciones. Con la construcción de una nueva vía, la Alcaldía de Valledupar mejorará el acceso a la urbanización Don Alberto. Es una inversión importante que va a beneficiar a todos los habitantes de Don Alberto. Y no solo de Don Alberto, sino de los demás seis barrios aledaños que hay aquí, que de una u otra forma van a conectar la viabilidad y la movilidad va a ser un poco más eficiente. Cerca de 2.000 personas de 16 municipios del Departamento del Cesar a través de 24 mesas de trabajo participaron en Valledupar para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Y yo quiero hacer eco a unas palabras que acaban de decir. Alguien dice, es el gobierno del cambio. Sí, es el gobierno del cambio, pero el cambio no es solo del gobierno. El cambio es una labor de la sociedad entera. Y eso en buena parte se trata del ejercicio de esta mañana. Empoderar a la ciudadanía para así consolidar el cambio de verdad. El cambio no es una decisión que se va a tomar en un Consejo de Ministros. El cambio es en últimas comunidades empoderadas. Debido a la ola delincuencial que se registra en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valledupar, el próximo 14 de octubre se estará realizando un Consejo de Seguridad con las diferentes autoridades del Departamento del Cesar. Sin avisarle a la comunidad que vamos a estar en los barrios, sin avisarle a los corregimientos, en qué corregimiento podemos estar. Y eso es lo que vamos a plantear en la reunión del día 14, precisamente en Mariangola, para el elemento factor sorpresa con el tema contra el aviato en esos sectores, contra el robo en la carretera, en lo que tiene que ver con Bosconia hasta Valencia, que se han realizado algunos hurtos en ese sector. Minga y Tonga, una feria interétnica, un espacio de emprendimiento y reconocimiento a las mujeres indígenas y afros del Departamento del Cesar. Darles las gracias también a la Gobernación del Cesar por el espacio que nos dan a nosotras, a las mujeres del pueblo huigua y todas las mujeres de las etnias que están acá en el Departamento, porque sabemos que es un impulso que nos da a nuestras comunidades y específicamente a nuestros hogares. Bueno, yo vengo de Comprimiento de Huacochito, somos mujeres emprendedoras afrodescendientes, yo vendo dulces de ñame, ahorita traje de batata y de leche.